Bueno y arrancamos con lo que dábamos en nuestro anticipo, el geriátrico Rucalén de Maipú registró 16 positivos en adultos mayores residentes del lugar. También tienen empleados que han dado positivo, pero vamos a entrar en detalles con Pablo Esviglio que es el director geriátrico de esta institución de Rucalén, a quien le agradecemos el contacto. Pablo, ¿cómo estás? Buen día Marisol Venegas y Matías Pascualti, te saludan. ¿Qué tal? Buen día Matías Marisol. Buen día. Pablo, ¿es así entonces de un total de 24 abuelos, 16 son los que han dado positivos? Sí, es correcto los números. Los 16 residentes han sido ya derivados a cada uno de sus hospitales según la obra social. ¿Todos en buen estado? Todos en buen estado, asintomáticos y de buen ánimo, pero bueno, con el PSR positivo. Bien, ¿y cuál es la situación de los empleados del lugar? Bueno, de las empleadas también algunas han sido hisopadas, en realidad fueron todos hisopados por el subsecretario, coordinó la, digamos, el hisopado para todos los residentes y para todo el personal y de las empleadas también tengo algunas empleadas con positivo, con COVID positivo. ¿Tres de ellas? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro de ellas que están aisladas en el lugar? Están aisladas en el lugar, en un departamento que está desinfectado y, bueno, reúne, digamos, las condiciones de aislamiento. Entonces ellas van a hacer la cuarentena acá en el lugar. Pablo, esta mañana hablábamos con algunos de los familiares, todos destacaban la buena atención que reciben los abuelos en la institución. Ustedes estaban con todos los papeles al día sin ningún tipo de inconvenientes. Digo, remarcar esto porque, bueno, ha estado tan en el foco el tema geriátricos y también por el lado de aquellos que funcionan de manera clandestina. Sí, nosotros también, digamos, hemos recibido muchas palabras de aliento por parte de la familia y viceversa. Hace muchos años que estamos en el rubro y la verdad que esto es una gran familia, digamos, nosotros lo entendemos así. Y, bueno, estamos pasando por esta situación difícil, preocupante por los residentes porque uno tiene mucho cariño, digamos, por cada una de las personas. Si no, por ahí uno habla de números, de cifras, pero, bueno, nosotros lo vemos como somos integrantes de una familia. ¿Han podido determinar cómo ingresó el virus al lugar? Por el momento no, no se ha podido determinar, pero en ese sentido justamente los familiares de los residentes desde marzo que no ingresan a la residencia y los únicos que ingresan era el personal. El personal le hacía el protocolo habitualmente, diariamente, van registrando las planillas, toda la toma de temperatura, se cambian antes de entrar con los residentes, digamos, pero probablemente o alguno especula que por ahí alguna persona sintomática puede haber introducido, digamos, el virus. Pablo, lo que preocupa obviamente es la edad de los abuelos. Están todos bien, pero obviamente al ser la mayoría mayores de 80 años, están en el grupo de riesgo, es lo que preocupa. Pero, ¿cómo estaban anímicamente? Sabemos que ustedes tenían muchas actividades que a través de distintas plataformas también les hacían hacer gimnasia, bailar, para tratar de contenerlos, ya que la visita familiar era a metros de distancia y sin poder abrazarse, sin poder tocarse desde marzo. Sí, es así. La verdad que las actividades han seguido siendo virtualmente, pero bueno, para hacerles los días más cálidos, más llevaderos a ellos. Video llamadas también con los familiares, festejar cumpleaños, todo eso. Nosotros hemos intentado seguir haciéndolo. Y ahora, bueno, vamos a seguir y esperemos que ojalá siga de forma sintomática o que por ahí no se le compliquen las situaciones a cada uno de ellos. Como bien vos decías, digamos, la edad es lo que acá marca un poco la situación particular de cada uno. Pero siendo todos adultos mayores, corren mucho riesgo siendo positivos y estando en una residencia. Entonces, por eso se ha hecho el traslado, que ha sido también oportuno, de una manera rápida, que por si necesitan alguna atención, digamos, hospitalaria, la puedan recibir. Pensando en el caso cero, ¿las empleadas del lugar trabajan en otras instituciones o en el sistema sanitario? No, no. Nosotros eso se planteó en su momento, meses atrás, se evaluó y ninguna de las chicas trabaja, digamos, en casa de familia o en otras residencias. Solo trabajan acá. También sabíamos, Pablo, que el médico, que es el único personal de la salud que ingresa al lugar, siempre presentaba su certificado de negativo para hacerlo, ¿no? Sí, sí, porque el doctor también trabaja, digamos, en un hospital público. Entonces, bueno, él también ha sido, como decir, dentro del protocolo, si bien es asintomático, pero también es negativo. Pablo, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir de cerca la evolución de los abuelos. Ojalá pase todo con tranquilidad y puedan volver a la residencia o según la decisión que tenga cada familia. Te agradecemos el contacto. Muchas gracias, Matías, Marisol. Hasta luego, Pablo. Gracias. Pablo Esviglio, el director del geriátrico Rucalén de Maipú, que ha presentado 16 casos en abuelos y 4 en empleadas del lugar que están transitando la enfermedad. Las empleadas allí, los abuelos, todos internados. Y quien habló también sobre la situación y cómo es la atención en el lugar y demás fue Gladys Sánchez, familiar de uno de los adultos mayores del lugar. El día lunes a las 12 de la noche, el dueño nos llama para decirnos que habían dos casos positivos y que el día martes se iban a hisopar a todos los residentes. El día martes los hisoparon y el día miércoles nos empezaron a avisar a quienes fueron positivos y que los iban a evacuar. Mi hermano fue uno de los positivos y fue evacuado. Realmente la atención ha sido excelente. El dueño ha estado permanentemente avisándonos qué es lo que estaba pasando y cómo teníamos que manejarnos. Desde los primeros días de marzo en el geriátrico se implantaron órdenes y nadie podía entrar. Nosotros los veíamos a 3 metros de distancia a través de una reja. Podíamos conversar con ellos, pero siempre guardando más de 3 metros de distancia. Nunca, a partir de los primeros días de marzo, jamás nadie entró visitas al geriátrico. ¿Cómo está su hermano? ¿Qué edad tiene? ¿Qué riesgo tiene? Mi hermano tiene 81 años y es una persona que tiene una falla cardíaca muy importante. Y bueno, por eso es un paciente de mucho riesgo y está internado. En este momento él está bien, está en la clínica Santa María y está muy bien atendido. ¡Gracias!